Gracias. Ahora son 45 tonos, en contar que puedes hacer mezclas entre unos y otros y no los he probado todavía pero pone alta cobertura mate, estoy deseando probarlos y sé que... Me habéis preguntado muchísimo por los moccasines que llevaba hoy, aprovecho y los enseño por aquí, además tengo una buena noticia, son estos, son comodísimos, o sea, porque no es el anteduro grueso que por dentro molesta, incluso está formando todo lo contrario, se nota un montón que es eso, que es blandito, de hecho yo he ido hoy sin calcetines y he quedado comodísimas y le temía un calzado cerrado a la embarazada, sobre todo porque se me hinchan muchísimo los tobillos, los pies. La buena noticia que tengo es que la marca me ha dado un código de descuento del 20% en todos los productos de la nueva colección, ya enseñé el otro día unos botines que también me dijisteis, por favor, a ver si consigues un código de descuento y nada, ya tenemos el 20% y ahora os lo voy a poner todo. ¡Gracias por ver el video! Si viendo el éxito que está teniendo el colgante de la inicial que os he enseñado antes, me lo vais a ver un montón, además me encanta la cadena, es súper finita. Voy a enseñar el resto de cositas que cogí de la misma tienda, mirad qué mono el colgante de la tijera, este es una pasada, qué bonito, qué fino también, y luego también cogí este de las estrellitas que me pareció. Aparte también tienen pendientes de este tipo y de estos, ¿vale? Ahora os enseño estos, que son más de rollo invitada. Estos los voy, porque me voy cambiándolos, como tengo varios agujeros, pues me voy alternando, así que ahora seguramente me los cambia. También tienen, importante, muchísimos complementos para invitada, que siempre me preguntáis que dónde podéis conseguir pendientes que os combinen bien con determinados looks que queréis llevar a una boda o a un evento, y también bolsos de manos, que a mí me cuesta la misma vida encontrar bolsos de manos de algunos colores que son un poco más difíciles. Por ejemplo, he pedido estos dos, que además van muy acorde con la temporada, porque son un acabado de antes que más de otoño-invierno, mirad qué bonito el verde, y también me hacía falta uno en plata, porque muchas veces casi todos los que tengo son como con acabado oro, y me viene bien para cuando quiera hacer un look con los complementos en plata. Y luego los pendientes, mirad, estos los llevé el otro día, ahora me gustan mucho los pendientes más pequeñines, pero que sean muy resultones. Voy a intentar buscar una foto donde se vean bien, para que veáis cómo quedan, y bueno, cogí todos estos, que son ideales, estos me encantan, y os voy a dejar como siempre el enlace directo a la web para que le echéis un vistazo y que la tengáis ahí fichada cuando haga falta, sobre todo... ¿Qué pasa, Blas? Blas. Blas. Gracias por ver el video.